El señor gobernador me autoriza a decir que el gobierno del estado rompe totalmente con cualquier relación con la empresa minera de Cananea. Se acabó ya de por favor, déjame no. La próxima que yo vaya a la mina de Cananea voy a ir con la fuerza pública y voy a entrar. Voy a entrar a verificar que se cumplan las acciones que Protección Civil ordenó. No es posible que una empresa siga haciendo esta serie de atropelías contra la autoridad. Y se lo digo al Grupo México, la próxima voy a ir con la fuerza pública y voy a entrar, esté quien esté. Y vamos a hacer que se cumpla la ley. No es posible seguir así. Entonces, desde este momento el gobierno del estado de Sonora rompe totalmente las relaciones de cualquier tipo con la empresa minera Buenavista del Cobre y filiales del Grupo México. Situación que me ha sido autorizada por el gobernador para darlo a conocer. ¡Gracias! ¡Gracias!